Intro un personaje que es un maestro de las trayectorias de los proyectiles sin duda alguna es Pacman con toda la variedad que tiene y los distintos efectos por ahí ya mero me lo guimpeaban a fruits Va a tener que... Alves haciéndose reducir, le falló el timing porque todavía estaba en full down, se ve forzado de recuperarse por lo alto, pero buena la opción que tiene ayuda. Opciones del control de espacio que necesitaba desde hace rato aquí en el error, no hubo castigo, se la dejaron súper barata al preciso en el trade, lo va a terminar ganando último stock y ayuda, se quiere volver el nuevo Miguel Hidalgo. El golpecito era por parte de Falco, vamos a ver si lo logra, el golpecito bien aplicado con el pick and fire, ya lo cazó, lo cazó, lo cazó, sí señor. De lado a lado, con la explosión, no, 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 no puedo creerlo. Le falló de jugar algo en el neutral, pero el barrage, todos esos productos del campo están haciéndose presentes, vámonos a donde está el apoyo agropecuario, papá. Se murió, pero está a punto de irse ya ese KJ, nada, nada, todavía aguanta ese hidrante y aguanta en segunda opción, ahora cargando el C, el re... Vamos a ver, ahí está, cuidado, otra vez cazadito con ese Fer, vamos a ver, cuidado, uh, lo limpió camarillos. Vamos midiendo el error, vamos midiendo y cazando la estrategia para poder conectar lo mayor posible, el golpecito de Downer. ¡No! ¿Qué pasó eso? Me gustó Goldil. Estos señores se defienden con todo ahí, pero fuerza, ¿dónde dije que esto es todo? Esto es todo, esto es todo, cabanillo. Busquiéndolo, arriba, abajo, a un lado, empieza la lluvia de upper, a neutralito, el golpe de Forza con el racito láser, el racito, el racito, el racito, el racito. ¡Viva el mafuba! Pocería, agua, se está sobreextendiendo, se está sobreextendiendo y le puede costar en cualquier momento, empieza con el spot 2, ahí busca el Downer. ¡Qué buena lectura! Le caza el salto, increíble por parte de Vidal y ahora sí estamos tablitas, mon. Debe dejar salir alguna de sus opciones o conseguir una lectura lo suficientemente significativa como para que valga la pena ahí el stock que está perdiendo también. tremendo tremendo golpe que revive las esperanzas para que hay para conectar hasta el segundo stop lo bufea lo caza y el tremendo golpe de pasador del tigre toño riquísimo con estos tinsitos aplicando los golpes ya tienen las esferas ahí vamos a ver si les aprovechan vamos a ver si lo conecta vamos a ver si el neutralito no puede ser voy a llegar a matar así que con mucha precaución y cuidado tiene que buscar las herramientas fuerza don para poder regresar seguramente otra vez bajan 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 del escenario cerca de las puertas del cielo sobreviviendo un poquito más san pedro me lo regresa para abajo dando la otra oportunidad pero solamente le duró poquito porque he visto el haddock en sí de plano no le va a pegar eso eso es es tradicional pero las huye esa confirmación las tatsus en todos los juegos y seguramente también srk sabe que quería evitar alguna opción defensiva dejando salir también hay dos smashes porque sabe que la presión está encima de trunks y aquí este hombre va a necesitar cuidar cuidadosamente si no quiere tener su vida de forma desgraciada aquí le pasan a través del esplendor como diría el buen cabo el bombástico en acción viene la flecha el boomera el forward smash convertido en proyectil que nada ahí está el baterito por poquí No se va a link Pero en segunda instancia Castiga Mega Man Con cuidado Bien las cosas lo lleva a 103 de daño Quiere alcanzar el regreso Que buen forward smash para castigar de esta manera Le dio con toda la torre Y ahora vamos a ver Es bastante probable que al menos si se lleve Una match para tratar de emparejar Un poco la situación pero no se puede posicionar Mal o sea si se confía Se nos va a ir Y la verdad es que cualquier personaje Lo está haciendo bastante 102 a 77 Buscaba el downer fuerza Cuidado porque Te pones en una situación complicada Y que buen 2 frame Estamos viendo probablemente al mejor jugador De Guadalajara Ahí en la pantalla el escudo No hay optil, no hay sideby con cuidado Busca ahí el castigo Doble offer Ese sideby esto Pudo ser mucho más castigado Lo dejo de ir ahí con ese optilización Por una opción ¡Gracias! ¡Gracias!